Muy buenas tardes, en este momento nos encontramos en el Panteón Municipal de San Juan de Abajo, Nayarit, en Bahía de Banderas. Estamos transmitiendo en vivo para nuestros seguidores de Noticias PBI, Noticias PBI Nayarit, desde este lugar, Bahía de Banderas, San Juan de Abajo, Panteón Municipal, en donde pues estamos en espera de que lleguen con el cuerpo del cortejo fúnebre del joven Leonardo Fregoso Servín, vecino de San Juan de Abajo, el cual fue asesinado a balazos el pasado, los primeros minutos del pasado jueves, en el poblado de Santa Rosa Tapachula. Pues este joven ya viene, ya viene el cortejo fúnebre, lo vienen acompañando sus familiares y amigos, quienes ya vienen del cortejo fúnebre, vamos a esperarlos en estos momentos, están en espera también sus amigos aquí esperándolo para darle el último adiós a este joven, a este joven que pues fue asesinado a balazos en Santa Rosa Tapachula. Ya viene el cortejo fúnebre en estos momentos, vamos a esperarlos unos segunditos, unos minutos, para llevarle la transmisión desde aquí, desde este lugar, San Juan de Abajo. Empieza a llegar la gente, se ve muy concurrido el... Se ve muy concurrido este cortejo, familiares y amigos, pues están acompañándolo a este joven, este joven músico del grupo norteño Revolver 357, pues Leonardo, Leonardo Fregoso, alias El Chihuil, conocido por sus amigos como El Chihuil, en estos momentos ya está arribando el cortejo fúnebre aquí al Panteón Municipal de San Juan de Abajo. Vamos a llevarles la transmisión en vivo para nuestros seguidores de Noticias TV y Noticias TV Nayarit. Aquí están sus amigos, sus familiares, acompañando a este joven, este joven de nombre Leonardo Fregoso Servín, alias El Chihuil, conocido como El Chihuil, muy conocido en esta zona, músico del grupo norteño Revolver 357, el cual pues hace, en los primeros minutos del jueves, fue asesinado a balazos en el poblado de Santa Rosa Tapachula. Estamos transmitiéndoles desde este lugar, vamos a llevarles la transmisión para nuestros seguidores de Noticias TV y Noticias TV Nayarit. La transmisión para nuestros seguidores de Noticias TV y Noticias TV, es acompañado de un grupo norteño, de sus amigos, de sus familiares, aquí está el cortejo fúnebre, dándole el último adiós a este joven, a este joven de nombre Leonardo Fregoso, conocido como el Chihuil aquí están sus amigos acompañándolo hasta su última morada aquí en el Panteón Municipal de San Juan de Abajo y pues lamentablemente van a darle cristiana sepultura a este joven a este joven que murió en manos de delincuentes en manos de criminales que le dieron muerte el pasado la madrugada de jueves en el poblado de Santa Rosa Santa Rosa Tapachula en Bahía de Banderas vamos a acompañarlos unos momentos en nuestra transmisión para que usted esté enterado de esta comitiva vehículos con arreglos florales familiares y amigos que vienen acompañando a este muchacho a este joven músico le comento del grupo norteño Revolver 357 quien perdió la vida lamentablemente después de que dos varios sujetos a bordo de una motocicleta lo asesinaron a balazos en el centro del centro del poblado de Santa Rosa Tapachula en Bahía de Banderas y en la motocicleta y a A los que se acaban de conectar Esta transmisión Nos encontramos en el cortejo fúnebre Dándole el último adiós Al joven Leonardo Fregoso Músico del grupo norteño El vuelvo de 357 El cual fue En los primeros minutos del jueves Fue asesinado a balazos en el poblado de Santa Rosa Capachula En este momento familiares y amigos vienen acompañándolo Vienen acompañándolo Hasta su última morada que es aquí el panteón El panteón municipal de San Juan de Abajo El panteón municipal de San Juan de Abajo Vamos a adelantarnos un poquito Para llevarle una buena imagen Recuerde Que esto lo hacemos Pues Para llevarle Un gran recuerdo a su familia, a sus amigos A todos sus familiares Y para que usted esté enterado de esto De este último adiós Que le dieron muy emotivo a este joven Al joven Leonardo Fregoso Conocido por sus amigos Como El Chihuil Él era vecino de San Juan de Abajo De la colonia En el poblado de San Juan Papachula Vamos a hacerle esta última transmisión Para que usted La admire Tome en cuenta Los familiares Muy Lastimados Vienen a darle el último adiós a este muchacho Este joven muchacho El cual pues Perdió la vida Lamentablemente Asesinado a balazos En Santa Rosa Papachula Los negros Que me empujaron Con su mirada Si nunca lo hubiera visto No fuera causa De mi pena Vienen a darle el último adiós a este muchacho No fuera causa No fuera Tech Y no fuera ¡Gracias! 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 Un conocido, muy amigo Pues lamentablemente Pues aquí lo traen al panteón Lamentablemente perdió la vida este joven El pasado jueves por la madrugada En manos de delincuentes Que le dieron muerte A balazos lo asesinaron Y pues aquí estamos dándole el último adiós Estamos transmitiendo a mi vivo para Noticias PB y Noticias PB Nayarit Nos vamos con esta transmisión Nos vamos con estas imágenes Y pues no falta más que pedirle Desearle a la familia que tenga pronta resignación En la muerte de este joven Buenas tardes, seguimos informándole en unos momentos No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.